Bienvenidos a una nueva edición de Pulso Televisión. En esta oportunidad nos acompaña Roberto Silva, analista de CapitalFX, para revisar tanto el mercado nacional como internacional. Buenas tardes, Antonio. El bajo desempeño de la bolsa chilena no se condice con el positivo comportamiento que ha tenido la economía de nuestro país. ¿Qué crees que se debe este desacople? Sí, mira, bueno, efectivamente si miramos, básicamente mirar la bolsa Perú o Colombia, nos podemos dar cuenta que el desempeño ha sido súper, más que plano, pobre, en donde tenemos Perú y Colombia cercano a un 10%, incluso un poquito más alto, y Chile en un 0,5. Hoy día nosotros estamos viendo que existen dos razones o dos factores que tienen que ver con factores internos y tienen que ver con factores externos, ya dos tipos de factores. En relación a lo interno, bueno, lo hemos visto durante el año, las empresas en general han sufrido un aumento más o menos importante en los costos energéticos y obviamente también esto trae un aumento en los costos laborales, lo que obviamente presiona los márgenes de última línea de la empresa y esto se ve traducido en menor utilidad y por tanto también se convierten en papeles menos atractivos. También debemos considerar que no fue menor el tema del aumento de capital que se hizo en Enersi, obviamente eso generó bastante ruido, más que ruido también ayudó ahí a que la desconfianza se propagara de manera un poquito más exagerada y por lo tanto el inversionista en general, tanto el inversionista local como el extranjero, mira con un poco más de desconfianza y en general con un poco más de incertidumbre a lo que podría pasar con una empresa como el caso Enersi, que es una empresa mundialmente, digamos, reconocida. Además también como factor interno creo que debemos considerar que hay empresas que están en el negocio crediticio y por un tema tanto de coyuntura europea y por un tema también de regulaciones han tenido que descontar o más que descontar aumentar las provisiones, por lo tanto eso también se ve o se refleja en una presión en lo que tiene que ver con las utilidades, con sus márgenes, ¿ya? Como factor externo obviamente está súper claro, o sea, en lo que ha pasado en Europa, en la desaceleración también de China y los problemas que ha tenido Estados Unidos para recuperar, generan de alguna manera también una desconfianza o más que desconfianza y esto lo digo tanto como para la plaza local como internacional, pero deja de ser atractivo el mercado de capitales de alguna manera y eso obviamente presiona que las transacciones sean menores y que muchos traders e inversionistas prefieran refugiarse en activos mucho más seguros, ¿ya? Poco riesgo hay ahora. Poco riesgo, claro. ¿Y qué mercados ven ustedes que son los que tienen mayores potenciales ahora hasta final de año para poder invertir, para poder entrar? Mira, como hoy día, bueno, si nosotros miramos por un tema de tasas, la renta fija acá en Chile sí presenta un atractivo en el mediano plazo y también en el corto plazo porque, bueno, nosotros no sabemos, si bien hoy día tenemos a nivel país, tenemos tasas elevadas, no sabemos qué va a pasar el próximo año, por lo tanto proyectar un largo plazo creo que es demasiado jugado, pero sí en el corto y en el mediano plazo pensamos que lo que es renta fija va a representar digamos inversiones atractivas, va a ser un atractivo tanto para inversionistas locales como afuera. Cuando digo renta fija me refiero tanto a bonos soberanos como a los bonos corporativos, ¿ya? Tanto sí que hay bonos, hoy día tenemos bonos corporativos que están pagando sobre un 6%, por lo tanto sí es algo súper atractivo dada la coyuntura mundial, ¿ya? En general también si nosotros vemos el desempeño que han tenido ciertos papeles, podemos ver que están súper castigados y eso siempre, independientemente de la coyuntura, siempre una empresa que está con sus fundamentos sólidos y que está excesivamente castigada va a representar un atractivo, por lo tanto también creemos que ahí existen bastantes acciones, me refiero a la renta variable local, como para aprovechar, digamos, la baja que han tenido y el pobre desempeño que han tenido este año. Ahora, yéndonos un poco más para afuera, estamos cercanos a la elección presidencial de Estados Unidos, 6 de noviembre, ¿cómo debería ser el comportamiento de la Bolsa de Nueva York, lo que sea el corto plazo? Mira, ahora, bueno, obviamente, según lo que nosotros hemos visto, hay bastante incertidumbre, más que incertidumbre también volatilidad, porque obviamente no tenemos muy claro, porque nadie lo tiene todavía muy claro, si bien las últimas encuestas hablan que estaría a favor de, nuevamente, Obama, sí debemos considerar que todavía no está claro y no va a estar claro hasta el día de las elecciones. Desde esa perspectiva creo que es importante poner atención y estar súper claro, digamos, a la disputa que hoy día tiene el Parlamento de Estados Unidos, ya, que tiene que ver obviamente con el presupuesto del 2013 y que tiene que ver con los posibles recortes fiscales o los posibles aumentos de los impuestos. Hoy día, y como ha sido la historia de Estados Unidos, están los republicanos que obviamente no quieren aumentos de impuestos y por otro lado están los, digamos, los demócratas que no quieren recortes fiscales. Por lo tanto, ahí hay como un conflicto de interés bastante importante. Me parece que, y creo yo, que el mercado no va a tener una dirección clara hasta que veamos finalmente quién va a triunfar en las elecciones. ¿Y en el caso de Obama el mercado debería celebrar esto con los positivos? Mira, en el caso de Obama hay algo interesante ahí porque justamente ahora se empiezan a dar término a muchos recortes fiscales que se vienen arrastrando desde la era Bush. Ya, estos recortes ahora, digamos, en el momento que expiran, probablemente, si es que Obama se mantiene al poder, lejos de mantenerlo, al revés. Estamos hablando de un gobierno demócrata donde obviamente su principal objetivo es velar por una mejor situación, o sea, mayores recursos para el fisco, para una mejor situación en general de la clase media. Por lo tanto, desde ese punto de vista creo que hay que poner especial atención porque si esto se diera, si habláramos de que esto se diera fin a estos recortes fiscales, podríamos ver un impacto en el PIB de Estados Unidos que estaría entre un 3 y un 6% del PIB. Digamos, hay un impacto que haría retroceder al PIB entre un 3 y un 6%. Por lo tanto, sí, creo que es algo que vamos a tener que ir viendo en la medida que vaya avanzando y que se vaya desarrollando el próximo gobierno americano. Bueno, vamos a seguir eso sin duda. Muchas gracias, Roberto, por tu análisis. Muchas gracias, Antonio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Mercado. Que tengan muy buenas tardes.